Mi anochecer sentido Autor Maica Oscuro y bello anochecer Ya voy de paso Dejando mi amor Mi cariño Y mi gratitud Tocando Fervientemente el ira Detenida Despacio y con retraso El despiadado tiempo tan escaso Donde el atardecer Siempre nos mira En tanto que la vida Rauda gira En la llama feroz Donde me abrazo Con ahogo Recibo tu mirada Olvidándome las horas con paciencia No me quiero marchar sin dejar mi amor Y mi sentir Lo que siento en mi alma Esa alegría Que todos los días me acompaña Me siento Ese corazón Ese corazón Ese corazón atado Para dar lo mejor Si pudiera llegar Si pudiera llegar hasta ti Que alegría Que alegría sentiría Más sería más bonito Está unido en los dos Unidos Unidos en el amor Que en las penas Y en nuestras alegrías Más sería unido en el amor Más eres unido en el amor Gracias por ver el video.